¡Ey! ¿Qué pasa chabalerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Milan Y bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por el apoyo en el primer episodio Y por todos vuestros comentarios, ¿vale? Me habéis dejado muchísimos comentarios con jugadores, con un montón de cosas Que ahora vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Lo primero de todo, ¿vale? Un comentario que me dejabais sobre las expectativas de la Junta Directiva El tema de... del centrocampista o centrocampista Vale, me habéis propuesto, de hecho tengo aquí el comentario de Arnau Que puede ser que sea un jugador, que sea delantero o defensa Y que también pueda jugar de centrocampista ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido, pero no sé si es eso A ver, tiene sentido lo que dice, ¿no? Porque la descripción aquí está mal, ¿no? ¿Veis que la traducción está mal? Dice a la posición de centrocampista o centrocampista, lógicamente eso es un error Y ahí falla algo Entonces esa opción de que sea un delantero o un defensa que pueda actuar como un centrocampista Puede ser, puede ser que sea eso, ¿vale? Pero un jugador así es difícil de encontrar, también lo digo Entonces, si fuese eso En principio no lo voy a cumplir ¿Vale? Al menos en este primer mercado Ya después en invierno a lo mejor lo intentamos Pero ahora en este primero Yo diría que no Y después, pues, me habéis dicho Bastantes jugadores Bastantes Bastantes Lo que viene a ser, bastantes Sí, sí, bastantes Sin más Móvil No vibres, por favor Mensaje de Playstation ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Playstation? ¿Por qué me mandáis mensajes a estas horas, tío? Bueno Eso es No vi media pasada ya, ¿eh? Por eso lo digo Bueno También tenemos novedades Novedades en el tema Donnarumma En el caso Donnarumma Tenemos novedades ¿Qué novedades? Pues os explico así rápidamente Básicamente Sabéis que subí el Vídeo del Eibar Sabéis que Fiché a Donnarumma en el Eibar Lo que no sabéis Es que no guarde la partida ¡Ja, ja! Increíble Sí, yo cuando me di cuenta Pues mucha gracia no me hizo Como podéis imaginaros Así que como ahora No tengo a Donnarumma en el Eibar Pues me voy a quedar a Donnarumma aquí, ¿vale? Espero que lo entendáis Es muy simple, ¿vale? Es muy simple Muy sencillo Y Como Donnarumma ahora No lo voy a tener en el Eibar Porque no guardé la partida Pues Donnarumma Se viene aquí Se queda aquí en el Milan, ¿vale? Así que no hace falta ceder No hace falta hacer nada raro Donnarumma me lo quedo aquí Y ya está Batería muy baja ¡Aguanta! 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 Está un 5% de batería Cuidado Cuidado Bueno Vamos a ver el tema de Donnarumma Lo vamos a quitar cedible Y al que vamos a poner cedible O transferible O lo que sea Es a Gabriel Vale, este jugador Ni tiene potencial ni tiene nada Pues nada Transferible Y como porteros Pues nos vamos a quedar Con Diego López De titular Y con Donnarumma De suplente Que Donnarumma es un porterazo Es un portero Con muchísimo potencial Y que nos va a servir mucho Después Vamos a ver el historial De traspasos No, el historial No, el historial Quiero ver Las negociaciones activas Ahora mismo Tenemos a Marchetti Y tenemos a Parejo De Marchetti Vamos a pasar Pero tenemos a Parejo También me habéis recomendado Otros centrocampistas De esto tengo aquí Javi Martínez Mascherano Danilo O Fabregas Danilo Me imagino que se referirá Al Danilo del Valencia Bueno O a Danilo Pereira De Loporto Bueno Me dice aquí Jordi Jordi te voy a nombrar Me dice aquí Que por 38 millones Fichó a Fabregas Un jugador De 86 de media Por 38 millones Eso es un precio Lo que no sé Si eso es eso Lo vamos a poder hacer nosotros No sé si realmente A nosotros nos van a pedir Esos 38 O nos van a pedir 44 44 por decir un número Vaya No es por nada en especial De delantero me decís A Guidetti Guidetti No tiene media suficiente No sé si os habéis fijado Pero el compañero Luis Adriano Tiene 79 de media Bueno Para ser suplente En el Milán No está mal Guidetti No tiene 79 de media No sé No sé qué media tiene Guidetti Pero no llega Estoy seguro Al 100% De que no llega Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Irby Lozano Me decís por aquí Casemiro Uff Casemiro está en el Madrid Casemiro está en el Madrid Hombre Bueno Otros jugadores que me recomendáis Por aquí Hay bastantes Hay bastantes Realmente Hay bastantes Vamos a buscar a Sergi Roberto Un jugador interesante No sé cuánto le han subido El potencial Pero yo creo que este año Tiene un potencial Bastante mejor Del que tenía En el FIFA 16 Y No sé Tampoco sé qué media tiene Qué media tiene Sergi Roberto 80, ¿no? Tendrá o sí Sí, no 80 tendrá No estoy seguro Pero creo que tiene 80 o sí Por ahí Torgan Hazard Me decís Torgan Hazard Puede ser interesante Puede ser interesante Torgan Hazard Jugador que puede jugar En varias posiciones Puede jugar Creo en ambas bandas En la media punta Incluso delante del centro ¿No? Así que sería una gran incorporación Bueno Se puede intentar Se puede intentar Vale Me decís muchos también Lo del tema de El tema del fondo ¿No? El tema del fondo Que hay algunos A los que no os gusta ¿No? Que preferís como antes ¿No? No lo sé A lo mejor Si queréis Hago una encuesta Os lo pregunto Al fin y al cabo Sois vosotros Los que vais a ver los vídeos Yo también me veo De vez en cuando Mis vídeos ¿No? Pero Sois vosotros Los que más vais a disfrutar De esos vídeos Así que ¿Por qué no? Un momento No está bien cerrada La puerta Joder Está bien cerrada Pero es que aquí gritan Como Como si En fin Dejadme en los comentarios Si queréis una encuesta ¿Vale? Y que seáis vosotros Los que elijáis Si queréis eso O no queréis eso ¿Vale? Si queréis Podemos hacer como antes ¿No? Simplemente el juego Y yo con la cámara En una esquina Así que Si hago eso Sí que prepararía A lo mejor un marco ¿No? Para la cámara Para que Quedas un poco mejor Pero bueno Decisión vuestra ¿Vale? Abajo en comentarios Me decís Si queréis la encuesta Y si veo que Muchos queréis Que la haga Pues la hago Y ya en esa encuesta Se decidiría todo 1% de batería Madre mía 1% de batería 1% de batería Voy a buscar a Mateo Kovacic Y a ir Vilozano Venga Me quedo con esos dos Y ya está Porque es que el móvil Se va a apagar En cualquier momento Vale Mateo Kovacic No No lo tengo en el Madrid ¿Vale? Lo primero que quede claro No lo tengo en el Madrid Porque he fichado a Moutinho Y he vendido Lo he vendido a Kovacic Así que nada Y después Sirvil Lojano Un jugador que el año pasado Tuve Pero tuve poco Y realmente este jugador Yo Lo que me di cuenta Es que No sube No sube Si no le metes en entrenamiento Este jugador no sube Así que O le metemos en entrenamiento O este jugador no va a subir O a lo mejor hay que darle minutos ¿No? También puede ser No lo sé Nos podemos interesar por él Y Y bueno Ya está ¿Vale? Ya está Vamos a avanzar un poco Y ya está Ya está tío Ya está Vamos a avanzar Joder También me recomendabais Para defensa Azule O Javi Martínez No también suena por ahí Pero Javi Martínez Javi Martínez Cuidado Cuidado ¿Por qué? Porque es caro Va a ser caro seguro Un jugador Muy top 84 de media Bueno 84 al menos Tenía el año pasado Por ahí tiene que estar Bruno Bruno le encanta El club en el que está A Koke también le encanta El club en el que está ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto pago Estos jugadores tío? 120 120 Koke te pago 120 clave para el primer equipo Todo lo que tú quieras Joder No he puesto nada Ahora tengo que esperar A que rechace Para volver a intentarlo ¿Verdad? Creo que sí Bueno 50 millones Me rechaza aquí el compañero Bruno Vamos a ponerle 90 Aunque Bruno Bruno A ver Si tengo que elegir Entre Bruno y Koke Voy a elegir a Koke Lógicamente Pero bueno Está bien tener una segunda opción Un plan B A ver Donnarumma me dice que quiere jugar Nos enfrentamos al Betis En las semifinales Vamos a ir con el equipo titular Pero voy a poner a Donnarumma Que me ha pedido jugar Estas excepciones Las iré haciendo Pues de vez en cuando ¿Por qué no? Me gusta darle minutos A mis jugadores Por cierto Por cierto Joder Que se me ha ido la cabeza Sabía que tenía que comentar algo Pero no sabía que Que he cambiado el equipo Estáis viendo que he puesto a Kuka aquí En vez de a Montolivo He puesto a Matías Fernández Y he puesto a Buena Aventura De extremo izquierdo ¿Vale? Así que Nian ya pasa definitivamente A la plantilla suplente ¿Por qué he hecho esto? Pues porque Matías Fernández Tiene 79 de media Y Nian 78 Así que esta distribución es mejor Y el hecho de poner a Kuka O a Montolivo Pues simplemente me he decantado Por la edad No me di cuenta de que Kuka Podía jugar como MCD Y ahora que me he dado cuenta Pues lo he puesto Por delante de Montolivo Porque es más joven Así que bueno Hay cambios en las alineaciones Y no lo había comentado Se me había ido la cabeza Se me había ido la cabeza un poco Pero no pasa nada Porque le damos caña aquí Por cierto Eh No lo sé Tenemos aquí Estoy tirando un cable Este cable Que es el cargador De los mandos A lo mejor le puedo meter aquí El móvil ¿No? A lo mejor no le puedo meter aquí El móvil Y Y a lo mejor A lo mejor le echo ahora Otra ojeada Al tema comentarios Bueno Y aquí la plantilla suplente Pues básicamente cambia Metiendo a Montolivo Por Kuka Y a Nian Que bueno Estaba ya aquí de todas formas Pero Ahora ya es definitivo Que se va a quedar ahí Vale Pues vamos a simular el partido Contra el Betis Jugamos en casa Bueno en casa entre comillas No ya sabéis Pero aparecemos a la izquierda Aparecer a la izquierda Es jugar en casa Aunque sea un partido neutral Y si jugamos en casa Tenemos ventaja Y si tenemos ventaja Y además el Betis Tampoco es que sea superior a nosotros Pues Tenemos todas Las posibilidades de ganar Hemos empezado ganando Pero nos ha empatado Leiva No me gusta demasiado eso Pero marca onda Onda está siendo el goleador Del equipo Y bueno Ventura ahora Que pasa Lo pongo de extremo Y marca gol No me parece mal No me parece mal 3 a 1 3 a 1 Vamos a ganar al Betis Y el Crystal Palace Ha ganado al Monaco Por lo que nos vamos a enfrentar En la final A Crystal Palace Una final Que nos vendría bien ganarla No No os voy a engañar Nos vendría bien ganarla Previo del torneo 3.700.000 Dos por llegar a la final Muy bien Muy bien Donnarumma me agradece El haber jugado Porque está en racha No sé qué Si tú me lo pides Yo te voy a dejar jugar Donnarumma Bueno Sea Donnarumma O sea cualquiera De los 22 jugadores Que conforman la plantilla Y ya después Pues algún canterano Pues también se le puede dar minutos Vamos a Vamos a lo A lo importante ¿No? Al tema fichajes Voy a buscar a Sule Voy a buscar a Sule Voy a buscar a Sule Y de hecho Podríamos pensar también En algún que otro central Más Coulibaly Es un central que me gusta Voy a buscar a Sule primero Y ahora voy a buscar a Coulibaly Sule este año Tiene 81 de media Creo Espero no estar equivocándome Creo que tiene 81 Todavía estamos en el inicio del juego Vale El juego tiene dos semanas ¿No? Dos semanas hace Sí Dos semanas hace que salió el juego Y aún Aún no estoy ¿Dos semanas o una? No, no, no Hace una semana ¿Qué dos semanas ni qué hostias? Hace una semana que salió el juego Bueno Dos semanas para los de LEA Access Pero para mí Una semana Así que tenéis que comprender Que aún no conozco Muchos jugadores De Del juego Ni puedo saber jugadores De De unos intervalos de valoraciones ¿No? Por ejemplo Ahora estoy buscando jugadores Pues Más o menos entre 80 82 y media ¿No? Entonces ahora mismo Con una semana de juego Apenas conozco jugadores En este intervalo ¿No? Ya para dentro de unos meses Pues lógicamente Si me hiciese dentro de unos meses Un modo carrera de Milan Iría directamente ya Por algunos jugadores Porque los conocería Y porque sabría que son buenos jugadores Y porque además Tienen la media que busco Pero es que ahora mismo Ando un poco perdido Lo tenéis que comprender Bueno Me piden 14 y medio Por Irving Lozano Voy a ofrecer 12 Tampoco sé si voy a ficharlo Y a ver El Madrid dice que es demasiado baja La oferta por Bekovi Eh Por Kovacic A ver Mmm 18 Vale Y veis entre 17 y medio Y 20 y medio 18 18 Podrían aceptarlo No sé si lo van a hacer Pero podrían ¿Qué pasa? El Barça 18 y medio Quiere por Sergi Roberto Voy a pagar 14 Podría poner 15 Pero no Voy a poner 14 Eh 70 70 70 Ya sabía yo Que lo de Fàbrega Sonaba raro Jordi No te digo yo No te digo yo Que tú no lo hayas comprado Por Eh 38 millones Pero comprende mi situación también Vale Yo acabo de ofrecer Los 38 que tú me has dicho Y me han pedido 70 Así que Como que se lía un poco ¿No? A ver Parejo 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 y Koke me están molestando Bastante Los dos Porque ninguno quiere firmar Tampoco Bruno También me está molestando Bruno ¿Queréis firmar uno de los tres ya? Joder Es que ninguno ha aceptado todavía No sé qué problema tienen conmigo No sé qué problema tienen conmigo O con mi equipo O con qué No lo sé No lo sé Pero es increíble Vamos a buscar a Javi Martínez Venga Vamos a buscar a Javi Martínez ¿Por qué no? Ya que no voy a fichar a ninguno de estos tres Porque ninguno de los tres está aceptando mis contratos Pues Vamos a intentar Javi Martínez Que además me puede servir como central Me va a servir como central Y como medio centro defensivo ¿Cuánto me puede costar Javi? Yo voy a ofrecer 35 Yo creo que 35 es un buen precio Y me lo deberían vender por 35 Tío Que no se les vaya la cabeza a estos del Bayern Vale Podría pensar en más jugadores Podría Podría hacerlo De hecho sonaba por ahí Tiago Alcántara Tiago Alcántara Venga Vamos a buscar a Tiago Alcántara Por cierto Algunos me preguntabais ayer en el vídeo del Wolfsburgo Que Que mundo carrera faltaba Ya no falta ninguno tío Es decir El de Wolfsburgo de ayer Era el último que faltaba por desvelar Ya los conocéis todos Y De hecho creo que en el vídeo de ayer del Wolfsburgo Los Los nombré Vaya Si alguien no lo vio Pues os digo Tenemos El Madrid Y el Paris Saint Germain Como equipos para luchar por todos los títulos ¿Vale? Después tenemos como equipos Para Meternos ahí en Europa League y eso Wolfsburgo y Milán Que la primera temporada Los dos equipos están fuera de Europa Pero Los vamos a intentar devolver a Europa Y si puede ser A la Champions Después tenemos al Leicester Que no sé dónde clasificarlo Y al Eibar Que es el equipo con el que vamos a luchar por la permanencia Ahí están los seis equipos No hay más Yo lo dije Llevo ya bastante tiempo avisándolo ¿No? Son seis equipos Y los seis equipos Se han visto ya También Otra cosa que tengo que comentar La semana que viene seguramente Este vídeo lo voy a subir Mañana jueves Sí Este vídeo lo voy a subir el jueves El martes El martes El martes Si no me equivoco El martes De la semana que viene Comenzamos nueva Liga Master Ya muchos sabréis el equipo Otros no Yo no lo voy a decir No hay prisa No hay prisa ¿Para qué decirlo tan pronto? Todavía Todavía os podéis quedar ahí Un poco con la curiosidad Y nada Yo creo que Estaba claro Yo creo que estaba claro Tenemos aquí a Marchetti Lo voy a rechazar ¿Vale? Porque tenemos a Diego López Y a Don Anuma Marchetti A ver Podría venir bien Pero creo que el dinero Que nos cuesta a Marchetti Lo podemos invertir En otra cosa Bueno Como decía El martes De la semana que viene Empezamos nueva Liga Master También Me gustaría jugar más MyClub Más Ultimate Team Y todo eso Y subir más vídeos Problema No tengo tiempo Parece mentira Parece mentira ¿No? Eso de que todos los youtubers Hicen eso de Que no tienen tiempo para nada No sé qué Tío Yo también pensaba Que era mentira Hasta que Hasta que Hasta que Ha llegado este momento Y Y sinceramente No tengo tiempo Es que no tengo tiempo ¿Vale? Y Y antes Antes Sinceramente Yo pensaba que era mentira ¿No? Eso de que los youtubers Se quejaban mucho De que no tenían tiempo para nada Ahora lo estoy sufriendo yo Tío Ahora soy yo Que no tienen tiempo para nada Tío Y es verdad Es verdad Tío Es verdad Así que cuando alguien Cuando un youtuber Normalmente no Os diga Que no tiene tiempo Es verdad Que no tienen tiempo Tío Es verdad Es verdad O yo por lo menos A partir de ahora Me voy a creer A todos los que digan Que no tienen tiempo Porque es que Es verdad Hoy he estado No sé cuántas horas Tío ahí Preparando miniaturas Tío He estado mucho tiempo Tío Mucho tiempo Los videos de MyClub Ya tienen por fin miniatura Los de modo carrera Más o menos Ya casi todos Solo falta el modo carrera De Leibar Porque me hagan la miniatura Que las miniaturas No las hago yo Bueno Algunas sí Otras no Pero las de modo carrera No las he estado haciendo yo Y por eso No las he podido poner hasta ahora Este video Ya tendrá miniatura Y el primer episodio De Milán Ya tendrá su miniatura También De hecho Todos los videos de modo carrera Ya tienen miniatura Menos el de Leibar Como digo Y ha habido un retraso ahí Porque como la semana pasada Sabéis que estuve malo Y todo eso Bueno lo viste Y vaya Lo conté Subí un video incluso Titulado Estoy en la mierda Y como estuve malo Y eso pues se me olvidó Completamente Se me olvidó completamente Que no tenía las miniaturas preparadas Y se me olvidó comentarle A mi diseñador Que me las hiciese Mi diseñador Que vaya Que es mi primo Que no es profesional Ni nada Pero bueno Ahí le da caña Hemos ganado En penaltis Hemos ganado en penaltis 0-0 contra Crystal Palace Es un mal resultado Es un mal resultado A ver A ver Contento por la victoria Pero el resultado es malo Hemos empatado Contra Crystal Palace Que Crystal Palace No es un equipo Que luche por Europa Dentro de la liga inglesa Y no hemos sido capaces De ganar Con nuestro equipo titular Que esto es un problema Que esto es un problema Que a ver Que hemos ganado Pero hemos ganado en penaltis Que no Que no hemos pasado Del 0-0 Esto es un problema Que esto es un problema Podemos estar contentos Por la victoria Pero también descontentos Porque nuestro equipo No es competente No lo es No lo es ¿Sabéis cómo se soluciona esto? Con un pedazo de fichaje Tío Quiero fichar a un jugador Ya top ¿Por qué no se viene ninguno? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Koke? Tanto le gusta el Atlético a Koke Que no se quiere ir Tanto le gusta el Villarreal a Bruno Que no se quiere ir Tanto le gusta el Valencia Aparejo Que no se quiere ir Por favor Que se venga ya alguno Solo pido uno Solo pido uno tío No pido más Bueno Sergi, Roberto Y Kovacic Son objetivos Un poco más secundarios Gidenti lo que decía Gidenti tiene 76 y media La verdad es que lo tenía Bastante, bastante claro Que tenía menos media Que el Villarreal 44 millones Nos puede costar Tiago 28 Kovacic Kovacic Suele Dice que es demasiado valioso Pues nada Pues ofrezco más tío Si es demasiado valioso Pues ofrezco No sé 18 millones 8 millones más Vamos a ver Quiero fichar a alguien hoy Solo a uno Que solo sea uno Oferta de traspaso Aceptada de Irving Lozano Irving Lozano A ver Yo le voy a mandar el contrato Y eso Pero tiene toda la pinta De que no lo voy a fichar ¿Por qué? Preguntaréis Porque este jugador No es mejor que Nian O por lo menos Creo que no es mejor que Nian Y si lo fuese Lo sería por muy poco Y yo creo que no merecería La pena Aun así Vamos a Vamos a esperar A saber la valoración Que tiene A ver ¡Hombre! Le he tenido que soltar Y todos los billetes A Koke, tío Pero bueno Se va a venir Vale 6 semanas de lesión Para paleta Otro central lesionado Hay que fichar un central ya Pero que viene a ser ya Adiós Que Koke nos cuesta 60 millones ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Paso Paso Preguntaréis ¿Por qué pasas? Porque Koke nos cuesta 60 millones Y 150 mil de salario Cuando te hago Con la misma media Nos cuesta Mucho menos Bueno Es que he dicho Mucho menos Me he quedado callado Porque he pensado No, tampoco es mucho menos Son 16 millones Pero bueno 16 millones Más 12 Suman Kowly Valley Sí, sí 16 millones Más 12 Suman Kowly Valley Porque Kowly Valley Son 28 Y además Si ajustamos un poco Por ahí Seguro que esos 16 millones De diferencia Nos van a servir Bastante Ahora el problema Es que Thiago Quiera venir O no al equipo Espero que sí Espero que sí Thiago Thiago, por favor Koke Koke nos está Estafando aquí Nos está timando Parejo Parejo también Nos está ahí Timando un poco Parejo es mucho Más barato Claro Diferencias Parejo tiene Dos puntos menos de media Y tiene tres años más Son las diferencias Y la verdad Si tengo que elegir Entre Parejo Y Thiago Voy a coger a Thiago Creo que es obvio Pero bueno Parejo Está ahí De Bruno Voy a pasar ya Completamente Muy pesado Es que es muy pesado No se puede hacer nada Con él Y aquí tenemos A Sergi Roberto Cobra mucho Sergi Roberto Para tener 79 de media Cobra demasiado 79 de media A lo mejor Para suplente Sí Pero para titular Ni de coña Vaya Ni de coña Y ahora mismo Lo que buscamos Es un jugador titular Buscamos un jugador top Porque es uno De los objetivos Y porque nos va a venir Bien para el propio equipo Vamos a mandar el contrato También a Torgan Hazard A esperar su media También Y tenemos aquí A Javi Martínez Que bueno El central puede ser Koulibaly O puede ser Javi Martínez Pues no sé yo Con quién me quedaría Porque Javi Martínez Son 35 millones Son 7 millones más Que Koulibaly únicamente Tiene dos puntos más de media Y además puede jugar También de medio centro defensivo Cuidado Javi Martínez No es ninguna tontería Javi Martínez Dos millones y medio Se va este jugador Vale Nos vienen bien Nos vienen bien Os lo aseguro Vale Podemos ajustar esto un poco Esto se puede ajustar ¿Verdad? Esto se puede ajustar Se puede tocar Todo lo que queramos Vale Pero de momento Tampoco voy a tocar Porque no No es necesario Quiero fichar a alguien ¿Vale? No quiero acabar el episodio Sin fichar a nadie Rechazada ¿Por qué me rechazas, Tiago? ¿Por qué me rechazas, Tiago? A ver Lozano ¿Qué media tienes? 76 Nada Pasamos Hazard 79 79 79 Hazard Yo creo que sí Lo podríamos fichar A ver Ya estamos Ya estamos Aunque le encanta vivir aquí Ya estamos Tiago Déjate de tonterías ¿Vale? Tiago Déjate de tonterías Tiago Déjate de tonterías Vuelvo a repetir Koulibaly Aquí lo tenemos a Koulibaly Y listo A Koulibaly solo lo tenemos que aceptar Así Ya está Listo Pero no voy a aceptar a Koulibaly todavía Porque veo prioritario Fichar A Tiago O a Kouke Pero vaya Tiago va a salir más barato Así que Tiago Lozano No lo voy a descartar aún No lo voy a rechazar Pero bueno No quiero que lo vaya a fichar Parejo Pues a no ser que se complique mucho lo de Tiago Es que Si se complica mucho lo de Tiago Voy a fichar a Kouke Aunque sea mucho más caro Y me queda siempre supuesto Parejo Yo creo que sí lo podría rechazar Pero no lo voy a hacer Sé que llevo 25 minutos Pero es que quiero seguir un poco más Quiero fichar a Tiago Rechazada ¿Por qué rechaza a todo el mundo, tío? A todo el mundo le encanta vivir Donde está viviendo ¿Qué es esto, tío? Es que me están vacilando en mi cara Me están vacilando en mi cara ¿Qué pasa? Que a todo el mundo le encanta vivir Ahí donde está viviendo, tío Es increíble Es increíble Me la están colando Me la están colando Me la están colando Pero es que a mí no me queda otra Que subirle el sueldo Es que a mí no me queda otra Decidme qué hago yo Si yo quiero fichar a estos jugadores No me queda otra No me queda otra que subirles El sueldo Me cago en todo, tío Y Tiago no ha contestado Y el Hoffenheim pide 36 millones por Por Sure Pues 26 voy a ofrecer 10 menos ¿Y me aceptáis? ¡Hostia! No, no me van a aceptar ¿Y Javi Martínez? ¿Qué le pasa? También le encanta vivir ahí También Se ve que Múnich y Barcelona Son las mejores ciudades del mundo Bueno, y Madrid, ¿no? Y Valencia también Y todo, y todo, y todas las partes del mundo Son las mejores Sí A ver Si le he ofrecido 140 millones Ya he rechazado Vamos con 180 Javi Javi, Javi, Javi Te lo digo una vez Te lo digo una vez Acéptame ese contrato Javi Déjate de tonterías Jugador vendido Pero me quiere contestar, Tiago No voy a parar hasta que no me conteste, Tiago Hasta que no me conteste, eh Ya no es hasta que lo fiche Porque no sé si lo voy a fichar Pero hasta que no me conteste, nada Y a Kovacich que le pongo buena para el primer equipo Kovacich es mejor que Seria Roberto, eh, por cierto Así que Seria Roberto está descartado De hecho, Seria Roberto ha desaparecido de aquí No sé por qué Bueno, desaparecido lo he quitado yo antes No lo sé 81 de media tiene Sule Sule nos vendría bastante bien, eh Sule nos vendría bastante bien Pero Quiero, quiero Tiago, Tiago 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 Por fin Música épica No, no voy a poner música épica No, no voy a decir música épica porque después se me olvida Trofeo ganado, relaciones públicas ¿Esto de qué es? Vale, cumplido el objetivo, ¿no? Vale, este era el objetivo Este era el objetivo, vamos Ahí estamos Ahí estamos Hemos fichado a Tiago Y por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Me estoy quedando sin voz incluso Madre mía, lo que me faltaba Ponerme otra vez malo con la garganta Oh no, por favor No No, ¿vale? No Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Con Tiago Con Tiago A ver, con Tiago Hay que dejarlo pero con Tiago Tiago, ¿dónde estás? Aquí Aquí lo tenemos El crack El que necesitábamos para este equipo Aquí está Espero que sea la solución Tiago, espero que seas la solución de este equipo ¿Vale? Espero que soluciones todos los problemas que tiene este equipo Y que nos ayudes a volver a Europa ¿Vale? Lo espero Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós